¡Suscríbete al canal! Muchas personas preguntan a quién quiero, a quién pertenece mi corazón, con quién ando, con quién estoy. Otras personas opinan con quién debo andar, si tiene que tener mucho, si tiene que tener poco. Una mujer rebelde defiende a su hombre hasta el final. Yo quiero a quien quiero y se acabó. No me pregunten quién es, ese hombre al que yo amo, sobre todas las cosas, aunque al mundo le pese. Sin contratos ni horarios, no me pregunten por él. No me pregunten cómo, no me pregunten cuándo, no sé de dónde viene, solo sé que lo amo. No me pregunten por qué. Si apenas se me acerca, siento un escalofrío, siento tanto cariño, que me olvido de todo. No les daré explicación. Si es un amor de locos, como se amaron pocos, no creo que les importe, déjenme por favor. ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida, saber más de ese hombre? Si a mí me basta y sobra con este cariño, ¿qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen y de dónde viene, si es rico, si es pobre? Si por primera vez en mi vida soy feliz. ¿Y a quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humanos. Solo sé que he encontrado el amor soñado, ¿qué importa lo nuestro? Si por primera vez en mi vida soy feliz. Y así queremos las mujeres rebeldes, mija. ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida, saber más de ese hombre? Si a mí me basta y sobra con este cariño, ¿qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen y de dónde viene, si es rico, si es pobre? Si por primera vez en mi vida soy feliz. ¿Y a quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humanos. Solo sé que he encontrado el amor soñado, ¿qué importa lo nuestro? Si por primera vez en mi vida soy feliz. Si por primera vez en mi vida soy feliz. Fue tan tuyo no más morirte por el mundo a venir. Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Seguro que sí corazón, no te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás arrepentido Con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Y llegaste tú, cuando del amor Me sentí olvidada y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad Y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Yo era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Y Dios te siga siempre en nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo amaste amor Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Y Dios te diga siempre en nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo amaste amor Porque tú me enseñaste su valor Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida ¡Vamos! 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 Luna, tú que lo ves Dile cuánto le amo Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un Beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Luna, tú que lo ves Dile cuánto es que sufro Luna, y dile que Vuelva Porque ya hice mucho Tú que sabes en dónde estás Acariciar Acariciarle con mi amor Dile que eres Esa que yo más Más quiero Tú que sabes Por dónde vas Por dónde vas Te ruego Y dime que lo quiero No 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 Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Que algún día ya no te pueda recordar Me dices que tú ya no te pueda recordar Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción Que todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Conferendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos Y copas He pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Corazón Me estás oyendo Chiquitito Comprendo Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre No hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que perder Nunca me detengo Nunca me detengo a contar Lo que gané Lo que gané Perdí Hay subidas y bajadas En el amor Lo sé muy bien Lo sé muy bien Vete con Dios Y si contigo Y si contigo me equivoqué Amor Amor Estoy muy feliz Arrepentida Arrepentida Que ni se diga Una caída No es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre Se puede ganar Te diga Te digaste Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Que ni se diga Estoy entera Y te digo adiós No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño Lindo y saco De este a oeste Hasta hoy Tuve tus besos De arriba abajo Sí señor Te derroché Que no me lleves Si me abandonas Solo deseo Que te vaya bien No haré una cena En tu partida Si al fin y al cabo Vas a volver Arrepentida Arrepentida Que ni se diga Una caída No es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre Se puede ganar De ti gaste Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Arrepentida Que ni se diga Estoy entera Y te digo adiós No sé qué decidiste Pero yo Firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy mi palabra De honor Que te quiero así Y eso basta Si esperas No te pongo condición Yo te amo Si te hablas Si es mi corazón Enamorado Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Y te quiero así Aunque estés escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque estés escondida Pero que en mi vida Dios de bien perdería la razón Sin ti mi vida Que esperas No te pongo condición Yo te amo Si te hablas Si es mi corazón Enamorado Lo siento Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque estés escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que en mi vida Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Aunque sea escondida Aunque sea escondida Aunque al mundo Aunque al mundo le pese Sin contratos Con un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor Con qué derecho Quieren meterse en mi vida Saber más de qué hombre Si a mí me basta Y sobra Con ese cariño Qué importa Su nombre Qué importa Cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y a quién le importa Un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos y firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Qué importa Todo eso Si por primera vez En mi vida Soy feliz Seguro que sí Chiquitito Con qué derecho Quieren meterse en mi vida Saber más de qué hombre Si a mí me basta Y sobra Con ese cariño Qué importa Tu nombre Qué importa Cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y a quién le importa Un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos y firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Qué importa Todo eso Si por primera vez En mi vida Soy feliz Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso Nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni un libro abierto No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Nadie me importaba nada Tú si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien, cuando regreses, quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre, lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que nos une solamente el miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y esta historia que es tan rara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas, se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que nos une solamente el miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y esta historia que es tan rara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar, tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser Sin poder evitar, un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver Y creer que es posible empezar una vez más Hoy he vuelto a sentir, el deseo de hablar y decir Que te amo, que no puedo olvidar, esos días de ayer Que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti Y aquí estoy, esperando por ti Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver Y creer que es posible empezar una vez más Esperando por ti, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, y aquí estoy Y aquí estoy, y aquí estoy, y aquí esta flor Y aquí esta tristeza, se acerca y me empieza a seguir Y aquí esta tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé, que mi vida no era también, también era de él Y mi orgullo se esa está caer, y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él Hoy sé que mi vida no era tan mía también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer Y hoy no sé vivir sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender No quiero esta vida, no sé qué hacer Capaz hasta de actuar indiferente si me hablan de ti Pero sí Oh sí Te prometo no mancharte en la camisa Te prometo no mancharte en la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé, pero ámame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando Pero ámame, aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando, pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso y que me amarás Y que me amarás Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto que me conformo con verte de vez en cuando Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame So, ¿qué dices? Eres una brújula sin rumbo Un relojula sin manecillas, una Biblia sin Jesús Calles, las conoces metro a metro Y bajo ese pavimento Tienes la tumba y la cruz Yo quemo ya tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Olo, que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos lloró Una lámpara sin rumbo Porque si el hombre empeña sus anhelos Poniendo a los pies de una mujer su vida Es posible que no haya un destello Que alumbre un poquitito su ilusión perdida Precio Precio Que tan caro mi destino paga Sabiendo que en mí corre la sangre herida Y es el alma que rasga un sentimiento Que canta y llora porque está muy frío De él Dios que camión ya tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Oro, que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos lloró Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás No sé dónde te hubiera ser tan feliz Y no sé dónde la espera de verte llegar Sé que no que no podré borrar te rompre de mi mente Aunque yo lo entendí Sé que soy Unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir Y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor me gana ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir Y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio si no quieres verte ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me gana ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Amor perdido Sí, como dicen, es cierto que vives dichoso sin mí Vive dichoso Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mío Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego, nomás en la cuesta Yo puse y perdí ¡Suscríbete! Buen juego y yo perdí Esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte Un trovador Vive tranquilo No es necesario que cuando tú pases Me digas adiós No estoy querida Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor Corazoncito Por un amor Me desvelo Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejo para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor Que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuánto sufre mi pecho Que late tan solo por ti Ay amor Por un amor He llorado He llorado gotitas De sangre Del corazón Que en mi vida dejo Para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor Que se acabe No es para mí No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuánto sufre mi pecho Que late tan solo por ti Y ahí te va Y ahí te va Pelón Me dijiste que en tu vida Yo había sido una locura Y que tú me olvidarías Con la mano en la cintura Que mejor haga de cuenta Que aquí no ha pasado nada Y que no te dirigiera Y que no te dirigiera Ni siquiera la mirada ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió Lo que te prometió Esa con quien te fuiste Como dijiste Que yo no valía nada Es por eso que me extraña Mirarte a mirarte llegar muy triste Sé que has llorado Tu lugar a mi lado Lo tenía separado Pero ya te lo perdiste ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió Lo que te prometió Esa con quien te fuiste Como dijiste Que yo no valía nada Es por eso que me extraña Mirarte llegar muy triste Sé que has llorado Tu lugar a mi lado Lo tenía separado Pero ya te lo perdiste ¿Y qué pasó? ¿A poco ya estuvo, mijo? No te digo pues ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió Lo que te prometió Esa con quien te fuiste Como dijiste Como dijiste Que yo no valía nada Es por eso que me extraña Mirarte llegar muy triste Sé que has llorado Tu lugar a mi lado Lo tenía separado Pero ya te lo perdiste ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió No te cumplió Lo que te prometió Esa con quien te fuiste Como dijiste Que yo no valía nada Es por eso que me extraña Mirarte llegar muy triste Sé que has llorado Tu lugar a mi lado Lo tenía separado Pero ya te lo perdiste Tú que me dejabas Yo que te esperaba Yo que tontamente Siempre te era fiel Desgraciadamente Hoy fue diferente Me topé con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Tres veces te engañé Me estás oyendo inútil Dices que me quieres Y que me perdonas Pero lo que tú haces Pero lo que tú hagas No me importa ya Hoy me siento viva Me siento importante Me siento importante Y de lo que pase Tres veces te engañé Yo me encargaré Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor Me dejó Herida del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar ¡Bailamos, oiga! ¡Ajo, jo, jo! ¡Todos parejitos! Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Por lo que hiciste conmigo Y así es Amor Cuando más segura estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Déjame volver Volver Contigo No hay trucos Ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma Más sincera De decir Déjame volver Volver Contigo Contigo Yo no puedo soportar Serenamente Ni el futuro Ni el presente Sin ti Sin ti Déjame volver 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 Contigo Te lo pido Mordiéndome los labios No me importa lo que pase Ni me importa el que dirá Seré tu amante Creo lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava Amor Pero déjame volver Volver Contigo Contigo Ya lo sé Ahora estás con esa Pero todo el mundo Sabe que no es nada Para ti Déjame volver Volver Contigo Y seré tu ruiseñora Maestrado Siempre feliz A tu lado Amor Déjame volver Volver Contigo Y no dudes Jamás de mis palabras Yo te juro por mi vida Que te amo Quieres más Seré Tu amante O lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava O mujer Seré Tu amante O lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava O mujer Pero déjame volver Volver Contigo Una noche me embriagué Con tus besos Y tu amor Hoy tan solo Me queda el recuerdo Que me causa Un cruel dolor Por las noches Mi dolor Se acrecenta Más y más Afligida Le pido a la Virgen Que me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bella ilusión ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dulce verdad Yo por ti disfruté de la vida Y de la felicidad La existencia sin tu amor Es un triste padecer Yo quisiera volver a tenerte Contento con mi querer Me entregaste Es dulce miel El perfume De una flor Hoy comprendo Que falta en mi vida Las caricias De su amor Si quieres verme Llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme Llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres ver sufrir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar 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 Que tu amor estoy perdiendo Y no piensas regresar Que por otro amor te mueres, si me quieres ver y llorar Dime que ya no me quieres, si me quieres ver y llorar Dime que ya no me quieres, si me quieres ver y llorar